Rafael, se lo vamos a preguntar y lo vamos a presentar a nuestro invitado, ya estamos, que ya hemos hablado con él, con Rafael Pérez Elizalde, es bioquímico e investigador de la UMASA. ¿Cómo estás? Bienvenido desde la redacción. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por ser uruguayo, ser uruguayo, ser uruguayo, argentino, ¿no es lo mismo? No, no, cambia mucho el proceso que tiene la hierba. La hierba tiene una característica, los únicos lugares en el mundo donde se puede plantar es en Corrientes, Misiones y Sur de Brasil, por la tierra colorada que uno asocia a esa zona, es la única parte en el mundo donde se puede plantar. Y Uruguay importa toda su hierba del sur de Brasil. Y tienen distinto gusto. Tienen distinto gusto porque tienen distintos procesos de elaboración. La hierba nuestra es una hierba que tiene un secado entre 12 y 18 meses y eso le da un color amarillento, un gusto más perdurable. En cambio, la hierba brasilera y la hierba uruguaya y esta marca que están usando o que llevaban los jugadores de la selección, es una hierba que casi no está seca, no tiene seco, sino que está muy verde. Es una hierba que tiene un secado de un mes nada más y con un procedimiento que en Argentina ya no se usa, que se llama barbacúa, que es con leña, se quema con leña y se seca con leña. Nosotros en Argentina, por una cuestión de ecología, de evitar talar árboles, se está secando en hornos directamente a gas. Bien, y esto que mencionábamos también con Mari, que por ahí hay muchas personas que el mate en cierta forma, cierta hierba les produce un poco de acidez, por lo que estás comentando. ¿Puede ser que esta hierba sea un poquito más liviana? Es más suave porque no tiene palos esta hierba. La hierba nuestra tiene un 20% de palos y la hierba de ellos no. Ni bien se desató la polémica, salieron desde la selección argentina a decir, no hay convenio con ninguna empresa, no tiene que ver con algo comercial, es elección de los jugadores. ¿Por qué puede ser que los nuestros elijan yer uruguaya? Si yo no pensé eso antes de venir, y yo creo que una de las causas puede ser que se han ido muy chicos a Europa, la mayoría, y han tenido más influencia uruguaya y de brasileros que la influencia que podrían haber llevado acá para incorporar el mate. ¿Afuera hay más yer uruguaya y brasilera? O hay más jugadores uruguayos y brasileros que ya tienen incorporado el mate. Claro que no. Son muchos más fanáticos del mate que nosotros. Claro, al irse tan chiquitos y no consumir tanto producto nacional, desconocen un poco. Exacto. Entonces lo que ya están acostumbrados a tomar, porque capaz que el mate es rico, todo lo que vos quieras, pero hay personas que le produce acidez, que se hinchan, que necesitan ir más tiempo al baño, capaz que con estas hierbas no. Exacto, y estas hierbas tienen un gusto muy distinto. Si uno prueba la hierba uruguaya con la hierba argentina, es totalmente distinto. Es una hierba mucho más fuerte, la uruguaya, tiene que ser de un color muy bien verde, es una hierba que no está secada, entonces muchos la conservan incluso en la heladera, como si fuera la lechuga, para que no se ponga amarilla. ¿En la heladera la hierba? En la heladera la hierba, porque a ellos les gusta fresca. Esta hierba, la hierba que consumen en Uruguay... ¿No vamos a poner la nuestra en la heladera? No, no, la que consumen en Uruguay y en Brasil. La nuestra no, porque ya está secada, ya es una hierba que se mantiene a temperatura ambiente durante años. Bueno, entonces fin de la polémica. Si los muchachos están acostumbrados a consumir esta, dejémoslos, porque no va a ser que tomen otra que les provoque los efectos que recién mencionaba Daniela, que les haga mal al estómago, dejémoslo de macanear, te lo pido por favor. Sí, sí, totalmente, que no la vayan a cambiar. No vayan a cambiar ninguna costumbre. Bueno, pensaba también con esto respecto al mate. Viste que a muchas personas les da un poquito de acidez. Vos con todos los estudios, ¿es bueno el mate? Hay que consumirlo en cierta medida, porque le gusta el mate, va con el mate abajo del hombro para todos lados. Sí, yo creo que no tiene efectos perjudiciales, sino todo lo que serían misiones, corrientes. Cuando nosotros hemos presentado nuestros trabajos allá, nosotros hablamos de un litro de mate promedio, que es lo que tomamos habitualmente en Mendoza. Y allá toman 7, 8 litros por día. O sea que, por eso vemos al uruguayo, al misionero, que andan con el termo todo el tiempo, porque hay que tomar 7, 8 litros por día. Sí, un montón. Esos son los valores normales para ellos. Por eso uno los ve y los distingue rápidamente, si es uruguayo, misionero o del sur de Brasil. Ha mencionado, Dani, varias veces lo de la acidez. Al principio nos decías, el mate no provoca acidez. No la provoca, no es el causante. Anoten. No es el causante de la acidez. Obviamente, si la acidez es producida por alguna bacteria, un helicobacter pylori, o alguna otra causa, la potencia, igual que el café. Pero por ahí se ha visto que probando con hierbas más suaves, aquellos que tienen acidez pueden llegar a tolerarla mucho mejor. Viste que con la hierba, hasta que llegues a la que a vos te guste, por más que te juntes con alguien, es tu juego de mate, tu hierba y cómo te gusta el mate. Porque nosotros tenemos, bueno, acá en Mendoza, de la costumbre, viste, juntémonos a tomar un mate, el fin de semana. El motivo es lindo, pero no se negocia como a cada uno le gusta el mate. Y es muy particular, es algo muy personal. Incluso la marca de hierba que uno sigue, creo que no la cambia nunca. Es muy difícil cambiar la hierba. Sí, sí, sí. Y que te cambia todo. Un poco también para terminar con la polémica, datos que les sirven a ustedes. Y para calmar esto de criticar a los chicos de la selección, es muy bueno que lleven la hierba que sea y que tomen mate porque tiene muchísimos beneficios. Exacto. Sí, sí, se ha visto que ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos, ayuda al descenso de peso. Tiene mucho beneficio y también creo que es una buena imagen y venta para nosotros, para Argentina, de ver a los jugadores con mate. Olvidar. En el Mundial, en el 2018, uno veía jugadores franceses tomando mate, que serían campeones del mundo y van con el mate a todos lados. Creo que eso también hizo muy buena campaña para el mate. Bueno, mira, nosotros preguntamos al principio del programa porque nos encanta interactuar con los que están del otro lado y le preguntamos, ¿cómo preferís el mate? ¿Tenéis tradición en casa de tomar el mate? Lo que sea referido al mate y nos dicen que ya llegaron mensajitos, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Los ponen en pantalla, 12, 6, 1, 3, 44, 44, 44. Esto nos dicen desde casa. Yo cuando era chica no podía tomar mate si no comía algo. Tenía que comer y tomar, comer y tomar. Ahora ya lo sé tomar solita. Aprendiste, Marisol. Pero es que con el estómago vacío te cae pesadito el mate, es verdad eso. ¿A qué dice? Por acá el mate casi amargo con un poquito de edulcorante con tostaditas y la mujer que amo. Claro, Roberto, qué lindo plan. Buenas tardes, soy Silvia. Yo tomo mate a las 7 de la mañana. Siempre hay que tirar el primero, nos dice. Ah, mirá, está bueno eso que nos cuenten, ¿no? Cuáles son también las costumbres que tienen. Hola, el mate me gusta con una rica hierba, sin tanta azúcar y agua caliente, no hirviendo. Hola, buenas tardes. Me gusta de cualquier forma, es mi compañero. Todos los días las veo, todas las tardes, hermoso programa. Gracias. Hola, chicas, soy Vanina. El mate es mi compañero de vida. Me gusta con hojitas de menta, mirá, burro mati, Mari, como te gustaba vos, o cedrón. Así lo tomaba con mi abuela, nos dice Rocío. Yo estaba recordando acá que mi abuelo lo llevaba con burro, así que cada vez que alguien me convida un mate con burro, es como trasladarme a la infancia. Decían ahí, agua no tan caliente. Está comprobado que tomar el mate con agua muy caliente es malo. Porque te quema la hierba, puede ser. No, y además para la salud. Sí, eso sí, pero también... Está el mito de que quema la hierba, que es verdad. En esta hierba uruguaya no se quemaría con la temperatura alta, ese sería un beneficio. Pero ya está demostrado que nadie toma el mate a 100 grados, porque eso sería cancerígeno, sería... Estuvo instalado como un cancerígeno de esófago y de faringe por estar expuesto a temperaturas tan altas. Y se demostró con varios trabajos que simulando mateadas, nadie lo toma a 100 grados, sino entre 80 y 85 grados. Es la temperatura ideal y en el organismo llega a 55, 60 grados, o sea que no habría riesgo con eso. Bueno, viste que ahora en algunas pavas eléctricas te pone, cuando vas midiendo el agua... La temperatura del mate, claro. Sí, fantástico, es un invento fantástico. Sí, pero te vas a otro lugar y decís, ¿ahora de qué me dibujo? ¿Cómo hago? Claro, ¿cómo lo escucha uno? ¿Cómo sabe cuál es? Le echás un chorrito de agua fría y la cortás con un poquito de agua fría. Sí, pero también está que no debería hervir para no arruinar el gusto de la hierba también. Claro. Ay, es demasiado. No sé si estoy atenta tanto, ¿eh? Viste que también hay algunos que... Este, el que decía también que tira el primer mate. Sí. ¿Eso? Esas son costumbres o lo toma uno, el primer mate, el cebador, porque es el mate más fuerte. Hay códigos también, viste, cuando das un mate, cuando estamos tomando un mate y yo te doy un mate y después no te convido, y me decís, me dejaste renga, alguna cosa así es, ¿no es? No, cuando te convidan uno solo y no te dan el segundo, te dicen, no me dejes renga, dame otro. Ahí está, viste ahí. O cuando uno dice gracias, no le ceban más, y uno por ahí lo dice el educado y te dejan de cebar. Te dejan de cebar. Si decís gracias, es que no querés más. Es que no querés más, exacto. Me encanta, está buenísimo. ¿Hay algún otro así que tenga que ver con el mate? No, no, que yo conozca nada más, esos son los más comunes. Ajá. Y otra cosa, perdón, me iba a preguntarle, esto de rechazar un mate cuando te lo convían, es a veces por algunos tomados como... Sí, es una ofensa, muchas veces es complicado, sí, sí. Sí, y también hay muchos que no les gusta el compartir el mate. También es bueno que te limpia la canilla, que también... La canilla, escucha. La bombilla. La bombilla. En pandemia estaba bien, estaba prohibido obviamente tomar mate, pero el antes de la pandemia, viste que por ahí a uno que no le gustaba y limpiaba y hay alguno que no te ponía muy buena cara. No, bueno, pero la bombilla hay que limpiarla. Hay que limpiarla, viste. El Líbano es muy simpático porque consumen muchísimo mate y ellos antes de la pandemia no comparten el mate. Cuando uno ve las rondas de libaneses, están compartiendo el agua caliente, pero cada uno con su mate, antes de la pandemia. Ah, mira. ¿Cuánto por día? ¿Un litro está bien o podríamos aumentar? No, con un litro por día es suficiente. Y además ayuda a hidratarnos. Nosotros tenemos que tomar dos litros de agua por día, el mate colaboraría. No reemplazaría, pero colaboraría con esa hidratación tan necesaria. Eso te iba a preguntar. Y también, importante, el tema que dijiste que ayuda a adelgazar. No sé si está tan bueno por ahí usado ciertas personas que empiezan a consumir mate y empiezan a tapar ciertas comidas porque el martes te da esa sensación de que sentís un poco el estado lleno. Ayuda al descenso de peso, nosotros lo demostramos acompañado de un plan alimentario. Porque no solo por el solo hecho de tomar mate vamos a bajar de peso. Pero acompañado de un plan alimentario es un coayugante muy importante para el descenso de peso precisamente por eso. Porque da esa sensación de saciedad, de no llegar con tanto hambre a las comidas. Lo ideal sería amargo con azúcar, directamente no, si se quiere este beneficio sobre todo. Pero con un poco de edulcorante es aceptable. Con edulcorante, yo lo tomo con edulcorante y es aceptable. A mí cuando voy al INIM, al Instituto Nacional de Derva Mate, me dan unos mates amargos, fuertísimos. Y uno también educadamente los tiene que tomar, pero son intomables. Yo siempre digo que si ellos toman un mate mío, me echan del INIM para siempre. No me llaman nunca más porque son intomables mis mates. Decime cómo es tu mate y te diré cómo es también, viste, esto de que sea de lavado. ¿Cuántas veces es recomendable ir cambiando la hierba? Porque ya la hierba se calentó, se echó a perder. ¿Cuántas veces más o menos? Sí, cada medio litro más o menos hay que ir cambiando un poco de hierba. Y en el litro ya sí cambiarla. Después de un litro ya es aconsejable cambiarla. Un termo ya. Un termo ya. Terminás el termo y mate nuevo. Exacto. ¿Vos cuántos termos? No, bueno, es que tomo en la mañana, después a la tarde, pero no sé si me tomo el termo entero. Tomo un par de mates, sigo haciendo, me voy, vuelvo a la tarde, tomo... Es algo fácil de cuantificar cuánto uno toma el mate, porque uno sabe cuándo tiene que recargar el termo o no. En cambio, por ahí de agua es mucho más difícil saber si uno está tomando las cantidades adecuadas o no. Sí, tal cual. No lo cuantifica uno, ¿no? Sí, totalmente. Han llegado más mensajes. Se suman con este tema a ver qué nos dicen a nuestro WhatsApp. Les preguntamos cómo prefieren el mate y, bueno, abrimos para que cuenten lo que quieran al respecto. Todo lo que tenga que ver con la palabra mate. Y a ver qué es lo que nos dicen. Veo las imágenes del mate y me dan unas ganas ir a mi casa donde no nos mate. Tomo mate todo el día, pero me produce, mira, taquicardia. No puedo dejarlo, pero me hace súper mal. Ya vamos a preguntar por eso. La yerba uruguaya en realidad es brasileña molida al gusto uruguayo. Es molida fina, sin palo y se prepara el mate de una cierta forma. Es exquisita, no produce acidez. Pero haciendo alusión a la yerba que lleva la selección. Hoy el mejor de los días para hablar del mate. Tengo una colección, wow, 260 más o menos. Feliz día de la tradición. Hola, buenas tardes. Para mí, con mis seres queridos, el mate sabe delicioso, pero si no hay otra, lo tomo sola. Muy buen programa. Hola, chicas, encantadoras las dos. Mi familia, seis hermanos y mis padres. Yo, la única matera, pero mis hijas todas siguieron mi costumbre. Me gusta con palo, amargo y voy variando las marcas. Todo el día, mate. Un buen mate te hace muy bien para todos los momentos de la vida. Como sea, prefiero amargo. Salud, feliz día de la tradición a todos los argentinos. En La Pampa, cuando decís gracias, contestan provecho. A ver, ¿qué dice? Generalmente es amargo y colocan sobre la mesa una panera con caramelos. Comen unos caramelos y toman su mate. Costumbre de los alemanes del Volga. Mirá vos. Mirá vos. La costumbre. Hablando de esto, de acompañar el mate con algo, hablemos de lo que se le pone. ¿Está bien ponerle yuyos? Hay gente que le pone al agua jengibre. Sí, eso no influye en nada. Se le puede poner. Lo único que modifica es el gusto y el hábito de la persona. Pero no tiene ningún efecto perjudicial ni potencia los beneficios que pueda tener el mate por sí mismo. Bien, Rafael. Y este mensajito que decía al principio que le produce taquicardia y que le hace súper mal. Porque el mate tiene cafeína. Tiene un compuesto químico de cafeína que eso puede producir taquicardia. Tengan en cuenta que cuando uno toma mate está tomando mucho líquido con mucha concentración de hierba. La diferencia con el café es que el café son dos gramos y uno en un mate tiene 50 gramos de cafeína. Entonces es mucho mayor. Pero mira, tiene razón. A mí me lo habían advertido porque me cuesta conciliar en sueño y me dijeron suspender el mate en la noche. Por eso está muy compañero. Yo en cualquier momento puedo poner el agua y tomar un mate. Y por eso está muy compañero de estudio el mate. Porque ayuda a mantener despierto porque tiene concentraciones altas de cafeína durante mucho tiempo. Claro. De hecho, mucha gente lo descubre en su época de estudiante. En la época de estudiante. A mí me pasó eso. Y otra cosa. ¿Es recomendable tomarlo, por ejemplo, apenas nos levantamos y no hemos comido nada? ¿Esto que decía al de las 7 de la mañana? Sí, son hábitos. No hay ningún problema. No, para el estómago no tienen ningún problema. Hemos mencionado los beneficios ya comprobados porque se ha investigado desde 2011 que venimos machacando con todos estos beneficios que tiene el mate. ¿Están con nuevos estudios? Sí, ahora hay un proyecto nuevo de CONICET que está tratando de probar si el mate podría ser beneficioso en cáncer de próstata. Ya hay algunos antecedentes en cáncer de mama, pero están en modelo de investigación, en modelo animal. Se han hecho líneas celulares, modelo animal, todavía no llegamos al ser humano que va a ser mucho más complejo porque es multifactorial un cáncer. ¿Qué del mate podría ser beneficioso cuando estamos frente a un cáncer de estas características? En estas características los antioxidantes que tiene el mate. Tiene alta concentración de antioxidantes, lo cual en líneas celulares puede producir beneficios. El modelo animal es donde al animal yo tengo o le doy agua o le doy mate, no tengo más variables, es mucho más sencillo de controlarlo. Pero en el ser humano el factor estrella es un factor desencadenante de cáncer importantísimo. Pero cuando decís mate, ¿hablas de mate con cualquier hierba? Mate con cualquier hierba, pero hablo del mate en calabaza, no del saquito de té de la hierbita, digamos. No del hierbiado, porque ese tiene 2 gramos de hierba contra 50, 80 gramos de hierba que tiene un mate. Pero qué loco, ¿cuánto tiempo creen que van a poder dar una respuesta científica? Y yo creo que es un proyecto que va a llevar 3 o 4 años más o menos, porque hay que ir probándolo y hay que ver en qué momento puede ser beneficioso el consumo de mate. Y cómo también, claro. Y cómo también, exacto. ¿Actuaría a nivel de las células malignas? Actuaría lo que se ha visto in vitro que disminuiría la proliferación de esas células cancerosas. Pero llevarlo al ser humano es mucho más complejo, porque hay muchísimos más disparadores y muchísimos más factores, promotores de cáncer que solo el mate como beneficio. Ahora, estamos hablando entonces, en este caso que está en búsqueda y en investigación, ¿qué sería? ¿De próstata? De próstata. Hay un trabajo en Quilmes que ellos lo están buscando en cáncer de mama. Ajá, mira, bueno. Impresionante. ¿Han llegado más mensajes? ¿Compartimos? A ver, a ver qué nos ponen. Me encanta porque evidentemente el mate es una tradición que tenemos y nos encanta saber cómo lo toma. Nola, feliz día de la tradición mate con menta fresca y no muy caliente y poca azúcar. Mate por medio, claro. Mate, azúcar y después le van poniendo así. Yo sebo mate sin cambiar la yerba y siempre de buen sabor. Hola, soy Sofía y a mí el mate me gusta dulce y con canela al termo. Mira, no he probado eso. La canela me encanta. La canela me pone canela también. Me van a poner todo. Hola, chicas. Nosotros somos dos hermanos. Guau, ¿cómo hizo tu mamá? Y todos tomamos mate. Yo si no tomo en el día, me agarra dolor de cabeza. Guau. Muchos gastroenterólogos no lo recomiendan al mate. Bueno, debe ser por esto que... Por el tema de la acidez, exacto. Claro, pero porque ya hay una complicación previa. No es que la genera el mate. Exactamente. La puede potenciar el mate, pero no sería la causa de la acidez. Muy bien. Bueno, no, impresionante cómo se han prendido con este tema. Muchísimas gracias por escribirnos. La verdad que el mate es como tradición de gran parte. No voy a decir de todos porque hay gente a la que no le gusta, pero es tradición de muchos de nosotros y siempre es interesante conocer sobre sus beneficios, sobre qué más le podemos poner. Canela. Canela, no sabes lo que es. Si te gusta la canela, bueno, le da un sabor muy particular, pero queda sumamente rico. Igual nada me sorprende. Tenía un abuelo que le gustaba mucho el mate, incluso lo dulce. De repente te podías llevar un mate y ponerle un pedacito de chocolate adentro. O sea, sí, sí, tenía unas cuestiones. Y con eso de mate por medio azúcar, ojo, porque vos decís, yo tomo sin azúcar, aunque al turco no le pongo, y ese toca dulce, y al otro... Claro, va disminuyendo la exacta. No es efecto inmediato. Y ese es un riesgo que hay que tener muy en cuenta con los niños, porque uno para acercar el mate a los niños suele darle mates muy dulces y le está dando un exceso de azúcar que va a ser perjudicial para esta obesidad que estamos viendo en los niños después de la pandemia. Qué bueno eso que estás diciendo. ¿Es recomendable entonces el mate para los chicos? Yo creo que no. No tendría un efecto perjudicial, pero uno para migarlo al mate se los da muy dulce, con mucha azúcar, y eso sí sería perjudicial para los chicos.